Como ya la vi, solita, pues me pregunté ¿Qué pasa cuando me bailó, cerquita? Eso fue descomodal Dale, dale, tra, tra, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, tra, tra, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres No me dice nada porque tiene belleza Y mueve ese booty más con tremenda certeza Me comió esos ritmos y un par de cervezas Ya nos ambientamos porque hasta apenas comienza Y no me dice nada de lo que veo acá Nadie lo comprará, no está a la venta Y yo le digo más, si te perreías más Me empeñaría ya para esa vuelta Como tú te mueves así, bien, bien, mami Y yo le digo más tú toda la vuelta Es que es como la playa de Miami Comigo, mami, tú estás soledad No me dice nada, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Finalidad, trata, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Esa mariquita, qué juquetería A los Toy Story, hoy así tuve la chía En todos mis pasos, la baby confía Perrea de noche, pero va a sentar de día Me dice el DJ que le ponga unos dedos No sino un perreito pa' moverlo bien cabrón Que le saca ritmo a cualquier canción Y que tiene un cantante cerrado el corazón Ya, ya, como tú te mueves así bien, bien, mami Y hoy como estoy toda la puerta Es que es como la playa de Miami Comigo, mami, tú estás soledad Dale, trata, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, trata, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Solita, solita, pues me pregunté ¿Qué pasa? ¿Cómo me vengo? Cerquita, eso fue descomunidad Dale, dale, dale Dale, trata, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Que ponga nuestra canción Y nos acordamos cuando en esos días había pasión Yo no sé tú, pero quiero que haya esa conexión Y no digas que no has extrañado esa sensación Yo no sé tú, pero yo sí Aunque nos hemos dejado y hemos tratado por ahí un par de veces Alguien que te ame Tú lo mereces Has escuchado el dicho que si hubo fuego baby se n'i se has quedado Y nunca se quema Y aquí estás ajena Yeah, yeah Si por allá yo viaja que no escampas Solo pienso en ti y en tu piel Tú solo dime qué vamos a hacer con tanto placer Y más de una vez me pudo el ayer Y el trasnocho del amanecer Que ponga nuestra canción Y nos acordamos cuando en esos días había pasión Yo no sé tú, pero quiero que haya esa conexión Baby, no digas que no has extrañado esa sensación Yo no sé tú, pero yo sí Dios sabe cuando te veo Que ese sentimiento no se compara a na' Ay, cómo extraño tus besos Y me arrepiento que en ti ya no hay na' Es que tú me encantas Y esa mirada No me lo ni senta Si por allá yo viaja que no escampa Solo pienso en ti y en tu piel Tú solo dime qué vamos a hacer con tanto placer Y más de una vez me pudo el ayer Y el trasnocho del amanecer Que ponga nuestra canción Y nos acordamos cuando en esos días había pasión Yo no sé tú, pero quiero que haya esa conexión Baby, no digas que no has extrañado esa sensación Yo no sé tú, pero yo sí Aunque hay muchos rumores, mucha gente que come Me imagino tus labios Pero en otra mujer Por más que quiera la distancia no se acaba ¿Qué haría si tus manos Volvieran otra vez? O si el amor que un día te tuve Fuera más grande que las nubes Fuera más grande que las nubes Otra vez Tú te vas Sabes que nuestra relación no va para ningún lugar Otra vez Tú te vas Y pa' que quede claro contigo Ahora solo somos amigos Goodbye Tanto que te desee Una peli en la cabeza me imaginé Donde hasta viejitos eras mi mujer Hasta que decidiste largate otra vez Yo te quería pa' mi Me cambiaste la vida y eso lo permití Perdón por ser ingenuo en lo que me metí La calle sin salida me olía a ti Olía a ti Pero te dio tan fácil a mi mentirme que me amabas Que me quisiste si hiciste eso Y esos besos no eran de amor Pero te dio tan fácil a mi mentirme que me amabas Que me quisiste si hiciste eso Y esos besos no eran de amor Otra vez Otra vez Tú te vas Sabes que nuestra relación no va para ningún lugar Otra vez Tú te vas Y pa' que quede claro contigo Y pa' que quede claro contigo Ahora solo somos amigos Goodbye Mírame Mírame Y pa' que quede claro contigo Ahora solo somos amigos Me imagino tus labios Pero en otra mujer Pero en otra mujer Por más que quiera la distancia no se acaba Quería así tus manos Volviera Que contigo No 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 Yo soy loco por ti Sabes, bebé, que soy pa' ti To' loco por ti también Y bella que ando' en los parties Siento que se mueve esto Si lo sentiste, pues brilló La de tus sueños, la habitación Baby, yo soy tu inspiración A esta canción Tú y yo Queriendonos Como locos y con nos Somos los dos Tú y yo Queriendonos Dámelo en el trono Baby Estoy loca por ti Loco por ti Yeah Right Estoy loca por ti Blah that's to fly Blah that's to fly Blah that's to fly Blah that's to fly Estoy loca por ti Yeah Loca por ti Yo estoy loca por ti